Bueno, bueno Lucas, enhorabuena por la victoria, por el gol, un golpe sobre la mesa para seguir peleando por la permanencia. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Antes de contestar tu pregunta quería mandarle un saludo al aficionado que me rompió el coche el otro día cuando volvimos de Gido. Y que nada, eso quería decir. Y volviendo a tu pregunta, nada, la verdad que es un partido duro, el primer tiempo creo que la presión no nos estaba saliendo de la mejor manera. Lo pudimos ajustar, bueno vino el gol antes en la primera parte y bueno a partir de ahí sabíamos que iba a ser duro todo el partido y teníamos que luchar para conseguir el triunfo y así fue. Haber logrado con la segunda vez en la temporada dos triunfos consecutivos, me imagino que a partir del otro punto de hoy, un gol antes en la mesa como lo decía. Sí, sí, sabíamos que estos dos partidos, tanto Cartagena como Mar Menor, teníamos que ganar, que era la única opción ganar. Y bueno, partido a partido, como dice alguien que conozco, tenemos que seguir, ahora viene el recre y tratar de conseguir puntos, de ganar y salir al fondo de todos los partidos que son importantes de los que quedan. ¿Cómo sale la plantilla a nivel motivacional de estos dos partidos? Bien, muy bien, creo que ya desde el partido de Cartagena sabíamos que teníamos una bala, que no podíamos fallar. Y a partir de ahí fuimos creciendo, el otro día bueno ganamos, hoy nos tocó ganar otra vez. Y bueno, y pasito a pasito ir consiguiendo lo que queremos que es salir de abajo. Crecer es el mundo más publicado de la temporada, me imagino que para nosotros ha sido fundamental. Porque después de lo que pasó el día del recreativo Granada, como vos aficionados pensabais lo que llevaba el último de hoy. Sí, como lo puse en mis redes sociales, el que cree tiene que venir, que estar con nosotros, necesitamos energía positiva. Y bueno, y a partir de ahí estar con la afición que esté con nosotros, que hoy lo vimos, que a pesar de todo siempre están. Y tirar todos para adelante todos los partidos que quedan. ¿Se miró la clases de creación, se hacen cuenta el número o no? No, yo creo que hay que ganar. Lo más importante es sumar, es ganar y ya cuando queden dos o tres partidos, a partir de ahí se puede llegar a hacer cuentas. Pero estos partidos que quedan es ganar y ganar. El partido más complicado que os quedan, entre comillas, en la semana que viene en el campo de regla. Me imagino que, aunque este partido es difícil, para vosotros también debes motivar. ¿Se enfrentaron a un equipo que va segundo en un campo como aquel, parecido a este? Sí, yo creo que te pones esta camiseta, te tenés que motivar solo. Pero sabemos que es un equipo que es muy fuerte, que está arriba, que se está jugando muchas cosas. Pero bueno, nosotros vamos a ir a intentar a ganar, como todos los campos, como quisimos hacer todo el año. Y nada, y dar lo mejor de nosotros. ¿Y al personal que hicieron por el Treda, por qué? Sí, sí, la verdad que sí. Hace bastante no la podía meter. Hoy se dio y la verdad que estoy muy contento en lo personal, pero más en lo grupal. Porque las pasamos mal muchas semanas y a partir de ahora estamos saliendo. Y creo que lo merecemos después de todo el trabajo que hacemos en la semana.